Se inauguró en Paraná en noviembre el sindicato para empleadas domésticas, incluido con la obra social para ellas. Tienes una obra social a nivel nacional que ofrece prestaciones médicas asistenciales. La idea es que toda empleada doméstica se pueda afiliar. Exactamente. Toda empleada doméstica que está en relación de dependencia. ¿Cuáles son los trámites y los pasos a seguir? Los trámites que tienen que hacer es venir a acercarse a la obra social, traer sus formularios de la AFIP para verificar los montos que están aportando y nosotros desde acá la vamos guiando con los formularios y lo que tienen que traer. ¿Se pueden acercar y consultar teléfonos, dirección? Sí, se pueden acercar acá a calle Peatonal San Martín, 16, y el teléfono es 422-1121 y los horarios de lunes a viernes de 9 a 18 horas.